hola mis amigos buenas días todavía a 10 de mañana en este vídeo les voy a mostrar cómo utilizar glitter estos paquetitos que yo lo compré en la tienda de adorar pero los venden muchísimos sitios el riquito que es el más fin y lo que viene porque vienen diferentes tonalidad tonalidades y el ancho y tamaño de los brillitos pero para la arcilla polimérica es bueno utilizar esto que es ultra extra fino que es bien finito como pueden ver aquí este color blanco yo lo utilizo mucho y lo mezclo con la arcilla polimérica no sé sinceramente si se puede hacer si se puede mezclar con la porcelana fría de verdad que no sé porque esto es todo bonito cuando uno pone tienden a secar un poco la arcilla y si es así pues yo creo que no sería recomendable pero si alguno de algunas de ustedes o de ustedes trabaja con este material de porcelana fría masaje flexible que seca al aire ustedes pueden coger unos pedacitos y tratar y ver si lo pueden utilizar ya saben que tiene que ser el que es extra fino porque después que ustedes pongan eso en la máquina de pasta va a ser bien difícil uno poder hacerla moldear las figuras o hacer la joyería porque verdaderamente eso no se tritura en la máquina de pasta al contrario lo que uno va a hacer es que se mezclen bien con la arcilla utilizando la máquina de pasta y como debido y modificando la condicionando la prensa de vida si no pues yo aquí tengo unos cuantos colores tengo tengo este color que es un color pastel de la línea primo pastels que es un color bien clarito todos los tonos pastels este es blanco toda esta arcilla polimérica es marca primo y tengo este también que es un color pastel de la línea de 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 Sculpe Primo pastels que vienen en diferentes tonalidades vienen en amarillo el amarillo es mucho más claro ya yo lo usé pero para el proyecto que yo voy a voy a hacer para el próximo vídeo necesito unos colorcitos así porque lo que yo voy a hacer es mezclar todos estos glitter para forrar esta cajita de metal porque una de mis suscriptoras me dijo que si como trabajaba la arcilla polimérica en el metal y yo voy a mostrarle cómo se usa pero en el momento voy a estar condicionando mi arcilla polimérica la que voy a utilizar para hacer ese proyecto y vamos a comenzar hay que coger unos colores que más o menos sean parecido a la arcilla miren este oscurito no me sirve pero este color clarito miren que bonito y la arcilla que ustedes trabajen con este tipo de ven la arcilla que ustedes trabajen y le añaden que le añadan el glitter el que le dicen escarcha purpurina tienen unos cuantos nombres porque ustedes lo pueden utilizar también para hacer joyería aquí divido en dos disculpe que tengo todavía pintura porque estoy estaba inventando con pintura con pintura de esta de chalc que de de tiza porque es cara entonces pero que compré una en la tienda de dólares y me costó un dólar y yo dije vamos a ver cómo como cae porque las otras que venden es marca marca marta stuart y son bien carita estoy usando mi máquina de pasta marca atlas estaba haciendo no no encuentro el estornillador para desmontar la máquina y limpiarla por dentro ese es el problema que uno viene la desmonta yo la desmontó y le pongo le remuevo todas las cuchillas de adentro y todo y lo limpio y la limpio bien porque se quedan afortunadamente cuando yo estaba bregando con esta color blanca no pregué con la otra máquina pero me gusta más utilizar esta pata cuando estoy como se dice cuando estoy añadiendo el brillito porque los rodillos de esta máquina al access son más abiertos y el de los sol ves que un poquito más ancho que la marca sculpin vamos a abrir esto y lo voy poniendo poco a poco una pequeña cantidad doble aplasta un poquito y vamos a ponerla en la máquina de pasta aquí ya se ve no sé si ustedes pueden apreciar pero aquí está todo el glitter pero ya no lo voy a a cortar ahí porque yo quiero seguir vamos a seguir con esto tomo un poquito de tiempo pero los resultados son bien bonitos estas burbujitas que ustedes ven aquí no son de aire son de glitter de la escarchita esta vamos a coger y poco a poco seguimos mezclando esta pintura es bien buena esa de de tiza no sé si se puede apreciar que veis que ya está cogiendo ya se está mezclando junto con la arcilla el brillito ese voy a seguir usted dirá dónde está el brillito está dentro de la arcilla como al doblarlo pues ahí se quedó y parece que estás lo pasando y pasando y pasando y pasando para que adquiera el brillito ese pero una vez pero una vez el protesta ya procesado y estire su brillito y todo es bien bonita y es algo que usted hace que nadie lo va a tener por ahí porque usted utiliza los colores que usted quiera los puedes mezclar siempre y cuando que sean estrafinos porque esto es bien importante y créanmelo yo tenía un brillito que era no tan fino es el que viene antes del estrafino y me lo usé y le juro de verdad perdón es que no me ríe perdón aprendí que no se puede porque cuando lo comencé a hacer los skinner blend y todo eso los brillitos sobre salían de la arcilla y yo dije ay dios ok vamos a continuar miren miren qué bonito está quedando el que quiere usar más pues puede utilizar más el que desee dejarlo así pues lo puede hacer también miren cómo va quedando si observan ese brillito miren qué lindo y no hemos usado todo el paquetito yo le voy a hacer un poquito más cojo con un tape y le cierro aquí de forma tal que no se salga miren 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 pero ve que se lo está allá las el brillito que ya ha entrado y se ha mezclado junto con la arcilla polimérica definitivamente me quedo con arcilla polimérica por los resultados y además aquí ahora mismo hay una humedad bien grande y cuando hay humedad pues uno no puede secar yo estaba por hacer un video con alcilla polimérica pero de la que seca el aire y estaba chequeando los ingredientes y no es la misma esta alcilla no es la misma que uno hornea y me gustó mucho más esta porque la otra es como si fuera una porcelana fría pero la porcelana fría tiene un acabado bien bonito y esa alcilla polimérica que seca al aire no me gustó porque se ve muy para hacer casitas de fairy house cositas así de bosque piedrita para ese tipo de manualidad si sirve pero para cosas más finas como joyería para hacer este diferentes diseños con los cortadores y eso no sirve bien este blanco lo voy a dejar para lo último y voy a seguir y voy a seguir con este que a este le voy a poner blanco también porque no me está gustando aunque esos otros no combinan no combinan pues te le voy a poner blanco este y aquí tengo este verde que lo quiero para hacer las hojitas y las cositas para forrar la la cajita esa de metal y aquí hay un colorcito que es el mismo miren idéntico y le dije pues esta fue tengo que decirles también que para la cajita que voy a hacer con esa cajita de metal que voy a forrar voy a utilizar el extruder para hacer unas ramitas y voy a utilizarlo lo voy a hacer con el extruder wow my god yo creo que este es más que suficiente no tengo que usar más pues eh con ese mirar que lindo se ve vamos a pasarlo por la máquina de pasta vamos a ver no sé si si que pone la pasta la arcilla polimérica la pone media reseca por eso yo creo que en arcilla en no se puede utilizar si es suficiente con esto hay dos mientras se reirán porque yo siempre meto algo me pasa en un video eso es parte de para mí me interesa que ustedes aprendan y vean porque la economía no está muy bien y la gente siempre le gusta decorar sus casas y si uno puede hacer los las cositas uno mismo pues uno se puede ayudar y si alguien le quiere comprar pues también usted puede menter miren 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 que bonita quedó sacando de aquí esta chinita no le voy a poner tanto brillo aunque yo tengo muchísimo brillo de ese lo tengo un poco hipotecitos también pero quería enseñarles este para que vieran como uno puede mezclar la arcilla polimérica con estos tipos de de glitter déjame decir esta amarillita esta la quiero para hacer las florecitas esta ya viene con esta es primo tiene un nombre porque viene así este es un color rosa brilloso no me acuerdo ahora como es que se llama primo accents esa es esa es 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 un poquito de este bendecito este amarillito no quiero que todo sea demasiado fuerte esta no es marca primo yo creo que esta es Sculpey 3 pues yo tenía unos pedacitos por ahí es muy muy como se dice muy pegajosa esta no este es marca primo y esta menos todavía ok pues eso es por el momento todo por este video luego que yo prepare todas mis arcillas voy a venir con el video de como uno decorar las cajitas de metal nos vemos en el próximo gracias gracias